Tenemos nueva actualización, 1.5.7, en la que se agregan varias cosas bastante interesantes, entre ellas una nueva mejora al inventario. Y si se lo preguntan, estoy usando locuendo porque estoy grabando esto a las 12 de la noche y no quiero despertar a nadie, sé que podría esperar hasta mañana para hacer el vídeo pero me gusta traer los resúmenes lo más rápido posible xd. Ahora sí comencemos. Las primeras novedades que nos trae esta actualización son estas dos nuevas bombas de aquí, las cuales son la granada, y la granada incendiaria. Estas tienen el mismo uso que la granada pero con un radio de explosión más pequeño, la granada normal al ser lanzada simplemente destruirá lo mismo que una TNT, pero, la granada incendiaria al ser lanzada, esta explotará y provocará fuego, como su nombre lo dice. Los siguientes añadidos son estas dos nuevas pociones, las cuales son la poción de visión nocturna, y la poción de agilidad acuática. Si bebemos la poción de visión nocturna, podremos ver perfectamente en los lugares oscuros, como podrían ser las curvas. En cambio al tomar la poción de agilidad acuática, podremos ser más rápidos dentro del agua. Y si se lo preguntan, estas pociones se pueden obtener con los aldeanos, con los magos, en cofres de cuevas, en lucky blocks y con el jefe mago. La siguiente novedad es, que ahora al derrotar al jefe mago, este nos soltará esta caja de aquí, y al ser rota soltará de 3 a 5 pociones. Un cambio bastante pequeño pero muy útil para farmear pociones como el desquiciado. Y ahora, pasemos con las novedades técnicas. Ahora al recibir el efecto de veneno, aparecerá este pequeño recuadro, que indicará cuánto tiempo falta para que el efecto se detenga. Y ya como último, se renovó el inventario del creativo, haciendo que ahora todo esté ordenado de diferente manera a la versión anterior, y más aparte, se agregó una nueva pestaña exclusivamente para mobs. Y hasta aquí llega este pequeño resumen, espero les haya gustado y si es así no olviden dejar su generoso like y su suscripción. Yo soy Zris éxito y nos veremos en un próximo video.